Señora consejera, ¿qué opinión tiene la Consejería de Economía y Hacienda de las negociaciones con San Medel y Cardeña de Jimeno y el posible reinicio de las obras del Parque Tecnológico de Burgos? Muchas gracias. Para contestar, la consejera de Economía y Hacienda. Muchas gracias. Para la Junta de Castilla y León, el desarrollo y ejecución de este parque tecnológico es una infraestructura fundamental y es fundamental no solamente para Burgos, sino para toda Castilla y León. Bueno, desgraciadamente esta opinión de la Junta no es compartida exactamente por todos. Muchas gracias. Para un turno de réplica, el señor Delgado. No sé si será muy compartida o no. Lo que está claro es que lleva cuatro años paradas esta obra del Parque Tecnológico de Burgos. Sinceramente, queremos desde el Grupo Ciudadanos que es totalmente inadmisible y no se puede estar haciendo acuerdos para luego incumplirlos. Le recuerdo a la señora consejera que este acuerdo ya se hizo por 1.200.000 euros con el Ayuntamiento de Cardeña de Jimeno. Se hizo una primera fase de 800.000 euros de un centro de actividades múltiples y faltaban unos 300.000 euros para un consultorio médico que parece ser que, a proposición del Ayuntamiento, se ha querido cambiar. Eso es lo de menos. Lo importante es que, de una vez por todas, esto funcione. Desde luego, decía Aristóteles que el mentiroso solo tiene una recompensa, que es que no se le crea cuando incluso diga la verdad. Y es que aquí ya no nos queremos nada. Estos incumplimientos estamos hablando desde el año 2006. Llevamos más de diez años de retrasos incumplidos, por no decir casi quince años. Sinceramente, queremos que la Junta de Castileón realmente no quiera hacer este parque tecnológico, porque es que de verdad está muy mal hecho. Se ha hecho un plan parcial, sin accesos, con lo cual estamos haciendo que haya recursos, tal recurso. Y esto es algo así como el chiste de aquel cazador que siempre terminaba en manos del gorila, cariñoso. Dice, usted no viene a cazar, ¿verdad? Pues algo parecido pasa aquí. Yo, sinceramente, no sé si es que la Junta de Castileón no quiere hacer el parque. A lo mejor es que ustedes van a cazar o va a pasar el rato de otra manera. Yo, sinceramente, a bromas aparte, no es ninguna cuestión baladí. Vamos a ver si nos ponemos de un acuerdo. Y se hacen las obras, de una vez por todas, en el Parque Tecnológico de Burgos. Esto también está inadmisible. Usted sabe perfectamente que en la provincia de Burgos llueve sobremojado, porque ya no solo es el parque tecnológico, es que el tren directo Burgos-Aranda-Madrid tampoco hay convenio. Es que el centro logístico de Villafría casi pasa más de lo mismo. Estamos haciendo y apostando, supuestamente, por un eje atlántico, con el centro logístico de Pancorbo, con el de Villafría y con el… en fin, por iguales industrias como el de Ircio, como el de Prado Marina-Adranda-Adduero, que siempre nos pasa lo mismo. Vamos atrás, atrás, atrás. Yo, sinceramente, le pido encarecidamente que la Junta de Castileón se tome en serio de una vez por todas, el parque tecnológico sea realidad y sea un hecho consumado. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, la consejera de Economía. Gracias, presidenta. Señoría, no dude de la voluntad decidida de la Junta en hacer el parque tecnológico de Burgos. Lo quiero dejar bien claro. Pero, mire, hay cosas que son imponderables. Imponderable es que cada paso que se dé se recurra. Eso es imponderable. Y que esté judicializado y que eso te impida a veces continuar. Pero lo que es más importante, nosotros estamos intentando buscar una solución para, cuanto antes, reiniciar las obras. Y por eso tenemos una voluntad decidida de diálogo, en este caso con una Junta vecinal, pero con el fin de llegar a algún acuerdo y poder continuar con el parque tecnológico de Burgos. Porque para nosotros, no para Burgos, para toda la comunidad le he dicho que es una infraestructura vital para la innovación, para los emprendedores. A día de hoy, le quiero dar un dato, está ejecutado el 60%. Una vez que se reanuden las obras, tardaremos más o menos un año en finalizar el parque. Pero no estamos parados. Y también lo quiero dejar claro. Porque ahora mismo está aprobado la modificación del plan regional, el nuevo plan parcial y el proyecto de expropiación de accesos. Todo eso cuenta con aprobación definitiva. Y se continúa trabajando. Y prueba de ello es que vamos a firmar las actas de ocupación de la expropiación de los terrenos de los accesos los días 9, 10, 13 y 14 de este presente mes de junio. Luego estamos trabajando. Y todo ello porque queremos que cuanto antes esté disponible ese parque tecnológico. Pero lo que no le permito es que dude que no apostamos por Burgos, desde un punto de vista industrial, económico, no, porque ha puesto una serie de cuestiones de polígonos que no están hechos, de cosas que no están hechas. Y le voy a decir, desde el 1 de enero de 2004 hasta el 31 de diciembre de 2015, se ha invertido en suelo industrial en Burgos 115 millones de euros. Y se ha puesto en servicio el polígono industrial de Villarcayo, el de Ircio y el de Espinosa de los Monteros en este tiempo. Y también cuento en esos 115 millones los 37 millones que van invertidos en el parque tecnológico de Burgos. Habla usted de otras cuestiones. Usted ha estado conmigo. Y usted sabe que el tren, la lanzadera de Aranda, vamos, lanzadera, como lo queramos decir, se ha puesto en marcha gracias al apoyo económico de la Junta de Castilla y León. O sea, que de todo lo que ha dicho le estoy diciendo. O sea, estamos trabajando en otras fases, evidentemente, pero las cosas no son fáciles. Entre otras cosas porque no es competencia de la Junta ponerle un tren directo que enlace Aranda con Madrid y de ahí al sur. Pero, evidentemente, está trabajando mi compañero, el consejero de Fomento, con el ministerio. Yo creo que nos tiene que reconocer que los retrasos que se acumulan en el parque tecnológico de Burgos no son por culpa de la Junta de Castilla y León, que le digo, estamos trabajando. Vamos a hacer todo lo posible para cerrar algún acuerdo con el municipio de Cardeña Jimeno y con San Medel. Pero, evidentemente, los acuerdos son cuestión de dos, no de la voluntad de unos solos. Y en el momento que se termine la litigiosidad, pues vamos a apostar. Tenemos una partida presupuestaria que quizás no podamos ejecutar, pero, evidentemente, apostamos claramente por continuar las obras y terminarlas lo antes posible.